Hola, muy muy buenas, soy MrDaro y en este vídeo seguiremos con el especial de Cities Highlines. En este vídeo hablaremos del diario de Desarrollador 2, que trata de la zonificación. Antes de nada, decir que si no has visto el diario de Desarrollador 1, te recomiendo que lo veas. Te dejaré por aquí, por la pantalla, el link y también en la descripción. Es decir, que esta información procede de los diarios de Desarrollador que publican en la página oficial de Cities Highlines. Y bueno, también quiero agradecer una página web que se llama SimSeed Icon, no sé cómo pronunciarla. Bueno, que ofrece información de los diarios de Desarrollador en español, además de información de juegos como Tropic 5, Dream Fever, entre otros. Que también dejaré el link en la descripción. Bueno, empecemos. En este diario de Desarrollador explican que se han centrado bastante en la herramienta de zonificación con la creación de... Ay, sí. Con la zonificación, que podremos decidir dónde aparecerán distintos edificios. Es decir, los comunes, creo yo, el parque de bomberos. Y bueno, los ciudadanos crearán sus propias casas, tiendas, según las necesidades que ellos, bueno, la ciudad, crea necesarias. Además, el juego contará con un indicador de RCI. Es decir, un indicador que te indica cuál es la demanda de la ciudad. Si necesitan casas, comercios, industrias... También hablan de que les pareció interesante la idea de colocar los edificios manualmente, es decir, uno a uno, pero no lo vieron muy factible, ya que los jugadores nos volveríamos casi editores. Y además, para modernizar los edificios tendremos que ir uno a uno. Y bueno, finalmente han optado por la zona de ubicación, ya que han visto que es mejor, con un mayor control y más fácil. Si hablamos de las zonas, en Cities Skylines encontramos tres categorías principales, que son la residencial, la comercial y los lugares de trabajo. Además, se dividen en densidad baja y alta las zonas residenciales, comerciales y oficinas. Aquí podéis ver una imagen de la zona de residencial, como podemos ver, es una zona de densidad baja. Y bueno, pasamos a la zona de residencial. Bueno, también encontramos desde chalets independientes, que atraen familias mayores con niños. ¡Ay! Familias mayores. Atraen familias con niños y personas mayores. Y por otra parte, encontramos los apartamentos de densidad alta, que son para jóvenes y adultos. En la zona comercial, también funciona este sistema, con los diferentes grupos. Y en Cities Skylines también encontraremos oficinas, que las podemos colocar dentro de la misma ciudad porque no contaminan. En cuanto a la industria, también será la parte donde necesitará más trabajadores y evolucionarán según la demanda y eficiencia industrial. Es decir, según la educación de los trabajadores para su capacidad de enviar mecanocías a las tiendas. Y que se vendan, claro. Ahora hablamos de las herramientas para zonificar. Encontramos una gran variedad. Encontramos la herramienta de relleno, que permite hacer grandes áreas con un solo clic. Que esta herramienta es especialmente útil, bueno, para manzanas de tamaño pequeño y mediano. Ya que se pueden rellenar de una vez. También la herramienta de cuadro, que permite que el club... ¡Ay, el club! El jugador haga un clic y arrastre un área de selección. Y, bueno, puede significar grandes áreas. También encontraremos la herramienta de cuadro, que se alinea con la cuadrícula si el trazado de la zona se inicia junto a la resida de la zona. Finalmente, también nos juego cuenta con un pincel pequeño y una brucha grande. Con la que podremos... Bueno, con estas podremos dibujar las áreas que queremos certificar. Mira, como aquí en esta imagen que podéis ver. Si hablamos del nivel comercial, bueno, funciona similar a los edificios residenciales. Los edificios comerciales se adaptan al estatus del barrio para poder subir de nivel y poder ofrecer los servicios a los ciudadanos de nivel más alto. Finalmente, si hablamos del nivel de la industria y de la oficina, los lugares de trabajo como industrias y oficinas subirán de nivel cuando cumplan las condiciones del entorno. El barrio del suelo, bueno, es muy importante. Y, bueno, también la educación. Las oficinas que tienen los juegos te desbloquearán una vez ya tengas la ciudad un poco desarrollada, ya que requieren personal con mayor educación para funcionar. Y, bueno, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, házmelo saber con un like, que os agradezco mucho. Y decir que próximamente subiré el tercer diario de desarrollador, por lo que tenemos que te suscribas. Bueno, también, como sabéis, estoy subiendo un vídeo también al principio de City Skylines con la información básica que te dejaré por aquí el link. Y, bueno, ¡hasta otra! ¡Suscríbete al canal!